¿Qué soy Marvel Universe fans? Yo soy Guna Moros y esta no es otra rápida vida review sino que es la pequeña introducción a un video en el cual yo fui a una tienda de apartamental a mostrarles las figuras que estaban disponibles aquí en México, lamentablemente no lo pude terminar porque está prohibido introducir cámaras de video y mucho más prohibido pues tomar el video. Pero pues aún así les voy a mostrar las figuras de Marvel Universe, de Thor y Capitán América que están disponibles ahí si lo alcanza a tomar completamente. Con respecto a Transformers pues lo que les puedo decir es que ya está disponible Laser Big, Thundercracker y el gemelo Mood Flav, creo que si es el de color naranja y pues esas fueron las adquisiciones que pude comprar en esa visita. Estas son de Megablogs, pude ir a una visita a Megablogs, no pude tomar video porque también estaba prohibido, pero pues se nos recibió bien y nos regalaron aparte estas figuritas. Las figuritas, aquí pueden ver el Spartan de la serie Halo de color azul, el 100 Spartan de edición limitada, nos lo regalaron y pues también me regalaron este War Machine de edición limitada con daños de batalla. Está muy bueno y gracias Megablogs, nos das una gran visita, pudimos ver algunas figuras, como son empacadas y todo ese show y aparte nos regalaron dos figuras de edición limitada muy buenas. Ya están disponibles me parece que en Block Blister por así decirlo, son muy buenas estas figuritas, aquí pueden verlas, muy bien detalladas. Y pues sin más que decir, yo soy Buda Murrox, los dejo con el video, nos despedimos. Ahora estamos entrando a la sección de figuras y pues aquí pueden ver, aquí está Green Lantern, Internaverda, Marvel Universe, Wolverine, Capitán, Capitán, Capitán América y ahora es calzada que está en el nivel que vuelve a estar. Capitán América. 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 Para los que dicen que no hay red cola que hay uno. Por cada 100 de compras en todo el departamento de Juguetería Tabonejo. Estuvo Juárez. ... ... Super Spider-Man Posadas. de todos, lo mismo no ha llegado nada nuevo, la misma ola.